Miguel Ángel Mier, director del Instituto Municipal de Cultura de Guadalupe, invitó a las niñas y niños de 10 a 13 años de edad para inscribirse en la Escuela de Iniciación Artística, pues a partir de la segunda mitad del año se abrirán las puertas para el nuevo semestre en la institución. Pues mira, fíjate que para invitarlos también a los cursos que tenemos en el Instituto Municipal de Cultura, cursos, talleres de pintura, de música, de danza, de teatro, etcétera, etcétera. Y también la Escuela de Iniciación Artística, que ya está prácticamente por terminar su primer semestre, en junio terminamos, inician el siguiente semestre, para lo cual estamos invitando a la gente que se inscriba, que vaya a inscribirse en la Escuela de Iniciación Artística, tiene la característica de que es un sistema escolarizado, avalado por el INBA, el cual dura tres años, donde el niño se prepara en la rama de música, de artes plásticas, de teatro y de danza, el cual ya en el primer año, él toma, selecciona una rama y es en la que se especializa. La ventaja es que su formación es de manera integral y es un acercamiento a las artes bastante importante, y a esto le permitirá al niño se desarrolle posteriormente de manera profesional ya en las artes, es una gran ventaja. Y próximamente también ya estaremos abriendo la convocatoria para formar parte de los cursos de verano, donde una de las premisas o una de las novedades es que vamos a tener un curso de emprendimiento infantil. Esto es para enseñarles a los niños a generar empresas, a generar nuevas dinámicas de emprendimiento, donde con su imaginación van a generar su marca, van a generar su producto y lo van a poner a la venta. Y eso es para niños, aparte de cursos de taekwondo, cursos de pintura, cursos de creatividad, etcétera, etcétera. Lo cual todo va enfocado hacia la preparación de la economía creativa, que es una de las principales líneas que tenemos aquí en el municipio. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.